Excel Info Adin, guardar hojas en archivos separados. En este archivo vemos que tenemos distintas hojas con información y lo que deseamos es que por cada hoja se guarde un archivo de Excel. En la pestaña de Excel Info nos vamos al menú archivos, elegimos guardar hojas en archivos separados y en la sección hojas vemos el nombre de las hojas que tenemos en este archivo en donde podemos elegir qué hojas queremos que se guarden en archivos separados. En la sección guardar archivos en, damos clic en este icono y elegimos la carpeta en donde queremos que se guarden los archivos, damos clic en aceptar y es importante mencionar que en esta versión de Excel Info Adin 4.3 se añadió esta nueva opción que es guardar los archivos pero como texto delimitado por comas. Un archivo delimitado por comas regularmente es CSV y un archivo de TXT regularmente está delimitado por tabulaciones. En esta versión se añadió esta nueva opción en donde podemos combinar la opción de guardar archivos de texto y con la ventaja de que esos archivos de texto pueden estar delimitados por comas. Elegimos la opción, damos clic en aceptar, nos pregunta que si deseamos guardar los archivos separados, le decimos que sí y se confirma que se guardaron ocho archivos en esta ruta. Aquí vienen los nombres de las hojas que elegimos en esta sección, damos clic en aceptar y ahora vemos que se guardaron ocho archivos como texto y si abrimos uno de ellos vemos que se abre con el bloc de notas y vemos que la información está guardada como texto separado por comas.